Hola amigos, sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 43 y esta belleza es así, nos toca enfrentarnos a SSX1 Esta alianza es una alianza muy poderosa, muy fuerte y sobre todo porque tiene gente incluso desarrolladora de Kabam Por si no lo habían visto, Dadilon Lex y Na, son dos trabajadores de Kabam Bueno, o sea, si, trabajan directamente con Kabam porque desarrollan personajes, etc, etc Entonces, y aparte juegan en un modo alto en el juego, es decir, juegan hasta guerras de alianza, hasta lo más top, gesta, backgrounds, etc, etc Son dos desarrolladores que incluso son muy activos dentro de la comunidad del juego Así que, pues bueno, saludos para ellos también, obviamente Y bueno, teníamos que enfrentarnos a ellos, es decir, teníamos que derrotar a sus defensores Así que, primero en la pelea teníamos que bajarnos a ese Killmonger No tengo sinergia de Capitán América, pero la verdad no hace falta en este nodo súper sencillo con Hércules Nada más cuestión de poder controlar la reverberación, como ustedes pudieron ver en la pelea Y ahora en la segunda pelea teníamos que bajarnos a Ebony Maw Ebony Maw con Hulk, nuevamente la misma trinidad que me ha representado toda esta temporada Hulk, Surfer y Hércules Surfer prácticamente nada más para darle inmunidad a las ventajas a Hulk Y así pueda yo poder controlar todas las peleas místicas, sobre todo, ¿no? Y bueno, esta pelea he de decir que fue un poco larga, sobre todo porque ustedes saben que La única manera en que le puedas hacer parada a Ebony Maw Es haciendo que él tire golpe débil para poder hacerle parada ¿Por qué? Porque los golpes medios de Ebony Maw no hacen contacto físico Por lo tanto, no puedes hacerle parada a los golpes medios Entonces, es un poco complicado Pero hay ciertas estrategias para poder lograr hacerle parada Lo cual les voy a enseñar a continuación ahorita En esta decido irme hacia atrás Ya que tengo mi especial 3 cargado ¿Por qué? Porque justamente cuando él corre hacia mí Esperando el flaqueo que se expire ¡Pum! ¿Vieron? Ese golpe que me dio ahí el débil Ese golpe sí hace contacto físico Entonces, es una parada segura Entonces, lo único que tienes que hacer es Eludir su golpe medio al inicio Y luego hacer parry Esa es una estrategia para que puedan hacer parada a Ebony Maw Lo hicimos, no perdimos prácticamente nada de vida Fue un poco larga la pelea Y ahora teníamos que hacer la parte más importante en esta guerra Porque me tocaba el jefe Me potencié hasta el queque No por las peleas que tenía a continuación Sino por la última pelea que tenía Y bueno, primero teníamos que bajar en la sección 2 Camino 5 nuevamente también Puro místico El primer místico que iba a tener que ser Vencido por el poderosísimo Hulk Era Moyo Lo único que me tengo que preocupar de Moyo Es que no consiga sus tokens Sus prompts Sus misiones Para que no me deje de generación Aunque en caso de que me deje de generación La verdad no estoy para nada preocupado Lo único que estoy enfocado aquí es ir consiguiendo mi poder Para que le tire el especial 3 en caso de que llegase a sobrevivir hasta ese punto Entonces aquí lo intercepto Consigo la furia Tiro mi especial 2 Le dejo 11 traumas Y nuevamente otro especial 2 Casi casi back to back Increíble la pelea Fue súper rápida Me gustó como manejé esa pelea Me encantó la verdad Y ahora sí Active potenciador de vulnerabilidad Contra esta América Chávez Porque realmente uno nunca sabe que puede suceder contra ella A pesar de que tengo sinergia de surfer Puedo controlar muy bien la pelea Lo único que no puedo controlar en contra de ella Es cuando ella decida tirar golpes fuertes Entonces saben que los golpes fuertes Activan habilidades de América Chávez Que la vuelven muy poderosa Tanto acopio de poder Reverberación E... E... Inbloqueable en los especiales Entonces Es una luchadora digna de temer La verdad Sobre todo de 7 estrellas Y rango 2 Entonces aquí Nuevamente conseguí la interceptada Tiré especial 2 Y cuando vi que ella tenía poca vida Tiré mi especial 1 Con la intención de que ella corriera hacia mi Pero no corrió Y aún así El daño en bloqueo que le hizo el Hulk Fue increíble Y terminó muriéndose Y para terminar con esta línea Me tocaba el mini jefe Del nodo 39 Absorbe imán Se entiende por qué se pone aquí Porque se vuelven Inmunes a las ventajas Perdón A las desventajas Cuando corren hacia ti Entonces Es un poco más complicado De poder controlar al absorbe imán Aquí decidí no derribarlo Para conseguir Primero que nada La furia de la interceptada Y ahora sí En su versión de oro negro Tiro mi especial Perdón Tiro mi golpe fuerte Activo mi radiación gamma Consigo mi especial 3 Lo tiro Y digo Aquí se muere sí o sí Sobrevivió Y yo así de que Demonio sobrevivió A ese especial 3 Vaya que tanqueó Ese absorbe imán Pero pues una bofetada más Y lo mandamos A dormir a su casa Así que Ahora curamos nuevamente Al Hulk Un poquito más Porque no perdimos tanta vida Y cambiamos El potenciador Utilizamos potenciador De una barra de poder Porque Kindred aquí Se podría llegar a complicar ¿Por qué? Porque está en un nodo De Hazard Shift Como ustedes pudieron ver Le hice 4 golpes Sin importarme Que me dejara Desventajas de incineración Corrí con la suerte Que no me dejó Tantas desventajas En bastantes golpes Que hice Y dije Oh perfecto Entonces mi estrategia Aquí era conseguir Yo mi especial 3 Que él consiga su especial 2 Para que así Yo pueda pausar Sus desventajas De bichito Que hacen que Me dejen de generación Entonces estoy interceptando Con un golpe débil Cada que puedo Aquí tira su especial 1 Corro hacia él Para poder luego Contrarrestarlo Después de que termina su animación Consigo mi especial 3 Y aquí amigos Es prácticamente Game over ¿Por qué? Porque tiro mi especial 3 Consigo una barra de vuelta Gracias al potenciador científico Unos cuantos golpes Sin ni siquiera ser críticos Y pues listo Combinamos mi especial 1 Justo cuando activa el ruteo El Kindred Y finiquitado Pa' su casa Y bueno Aquí verificamos Que tenía yo maestrías Bien puestas Y dije Ok Vamos a darle Primera vez Que me toca fotón De jefe Había Bastantillas cosas Que me preocupaban En esta pelea La primera Nada más Habíamos conseguido Dos fuerzas con Hércules Porque tuvimos Una pelea con Hércules Nada más Entonces Inicie con 5 Gracias a la sinergia De Hulk Y Lo que hice aquí Intercambié potenciador ¿Por qué? Porque no tiene caso Utilizar potenciador De una barra de poder Contra fotón Cuando tú tienes Maestrías suicidas ¿Por qué? Cuando inicias tú Con desventajas La foto tiene una habilidad De poder Prácticamente Dejarte petrificar al inicio Y ni siquiera ganar La barra de poder Que usas como potenciador Inicias más o menos Con la mitad Entonces Es como si lucharas Contra un Eboni Mau Así que Mi estrategia era Pues prácticamente Que no me golpeen tanto Que no estaba funcionando Tiramos mi especial 1 Ya tengo mis 3 cargas De destreza Me hace un golpe Perdón Un combo en Olvidé el imbloqueable Me terminó golpeando Y yo así de que Ok ya activé mi inmortalidad Vamos a dejar que tire Ese especial 2 Aquí le dejo Lo encolerizar Me golpeó Porque pues la verdad No eludo yo El especial 2 De potón Y digo ¿Sabes qué? Lo lingüe Tiro mi especial 2 De nuevo Justo antes que se termine La inmortalidad De Hercules Y logramos bajar A fotón Un poco Un poco Sketchy mi pelea Estuvo un poco Estuvimos a punto De dar una baja amigos Pero Por fortuna nuestra Seguimos invictos Al menos nosotros No hemos muerto En esta temporada Esto es lo más cerca Que he llegado a estar De una baja Dejando de un lado La pelea de Quicksilver Si se acuerdan Del jefe de Quicksilver Y como ustedes pueden ver Ahí en la puntuación amigos Ay 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 ¿Qué podemos decir amigos? Se los venía diciendo A pesar de que hemos hecho cambios La gente Sinceramente No se lo están tomando en serio Imagínense que Ganar de esta manera Ganamos Ganamos esta guerra Aunque no lo puedan creer Dando 10 bajas Wow 10 bajas Es increíble La cantidad de bajas Que se llegaron a dar En esta guerra Y aún así Fue suficiente Para poder ganarle A Savage Squad Fue una alianza Muy Muy apretada Muy difícil Ambas alianzas Merecíamos perder Porque morimos Demasiadas veces Ninguna de las dos Alianzas Merecíamos ganar Y bueno En esta guerra Ganaron los Mancos Más rápidos Que fuimos nosotros Y pues bueno ¿Qué le vamos a hacer chavos? Ahora sí que Al mal tiempo Buena cara ¿No? Y Vamos a ver ¿Qué nos esperan Estas últimas 5 guerras Que quedan en la temporada? ¿Qué más? ¿Qué más? Si les gustó Las peleas Que hice Nuevamente Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo uso el video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el próximo video amigos Cuídense mucho Bye